Se habrá de cerrar el ciclo gubernamental con toda la fuerza de la administración, dijo el Edil Saúl Monreal a su regreso a la administración. Apuntó que hay mucho por hacer. Sí, la verdad, vamos a continuar. Muchos me preguntaban y me decían si era conveniente regresar. Y yo, mi tesis y mi postura es que es conveniente. Más irresponsabilidad sería, o una irresponsabilidad sería soltar y dejar así. Yo tengo un compromiso con el pueblo de Fresnillo, lo vamos a asumir, lo vamos a seguir fortaleciendo ahora más que nunca, vamos a cerrar fuerte. Ustedes recordarán que al inicio de la administración decían no va a aguantar, no va a durar. Así inician los presidentes. Y quiero cerrar mejor que como abrí mi administración 2018-2021, porque la gente está pidiendo más, la gente confía más. La administración es de grandes retos. Gobernar el municipio más grande no es fácil. Sus problemas son complejos. Pero también debo de decirles con satisfacción que hemos avanzado. Ustedes recordarán, por ejemplo, siempre era común inundarse en algunas partes. Atendimos en su momento, como la calle Patillos, y ahora se dan buenos resultados. No hemos tenido, no hemos tenido, por supuesto, es un compromiso. Quiero anunciarles el día lunes a más tardar. Ahorita tengo reunión con personal de obras públicas. Vamos a arrancar el programa emergente de drenajes, que eso sí estoy monitoreando. Unos drenajes colapsados. Pero también es parte de las consecuencias. Incluso también quiero pedirle a la ciudadanía, porque ha habido muchas aperturas de drenajes, y no las tapan, como debe ser. Entonces, de por sí que hay muchos baches. Y entonces, se abre. Voy a pedirle a obras públicas que verifique. Y si es necesario, se sancione. Para que hagan buen trabajo, un trabajo de calidad, de concreto, de asfalto. Porque después dejan los baches, vean a Plateros, vean todas las calles de por sí. O sea, estamos haciendo un esfuerzo como la 2 de abril. Vamos a darle continuidad. Voy a hacer un arranque ya, en los próximos días, de la calle del Fresno, desde la avenida Plateros, hasta donde se le dio continuidad, de concreto hidráulico. Vamos a seguir con obra, vamos a darle la paralela de lo que había dicho y lo que asumí. La lateral, que está muy feo, vamos a iniciar los trabajos, vamos a iniciar algunos otros. Mañana tengo la reunión de Consejo de Desarrollo Municipal, vamos a aprobar algunas obras que vamos a iniciar ya. Y voy a inaugurar otras, vamos a tener entrega de tinacos, voy a continuar con más intensidad. Voy a seguir, ya tengo monitoreado el tema del agua potable, voy a hacer asambleas informativas en las colonias. Porque a veces, ahorita por ejemplo, estoy monitoreado toda la, por ejemplo, la colonia industrial. Salvo seis calles no hay agua, ya hay tres, con el tema de sectorización, estoy haciendo las líneas de interconexión. Pero a veces por esas tres calles, dicen, no hay agua en la industria. Cuando en la mayoría, voy a monitorear. Y si bien, a lo mejor no diario va a haber agua, pero sí ya con más regularidad. Sí ya informarle a los ciudadanos qué días va a haber agua. Por eso ya voy a pedirle a todos los funcionarios que se apliquen, que la prioridad es la ciudadanía. Y que voy a meterme más a la administración pública municipal, a nivel de trabajadores, a nivel de encargados de las canchas, a nivel del deporte. Voy a, personalmente yo, voy a ver a las federaciones de ligas de tenis, de básquet, vamos a implementar los programas, como me comprometí con la familia deportiva. En fin, hay mucho por hacer. Y dos meses ausente, se pierde mucho. Por eso, en efecto, es más el compromiso que tengo con Fresnillo, es más el amor que le tengo a mi tierra, porque hay mucho por hacer y no podemos perder un minuto. Ahorita voy a ir a revisar las instalaciones para ya instalar, voy a ver, ya voy a instalar las plumas de la presidencia, voy a hacer la barda para que tenga buena imagen, buena presencia. En fin, hay mucho por hacer, tanto al interior de la administración como hacia el exterior, hacia Fresnillo. Y bueno, hoy me da gusto, ya hablé con el INAH para el tema de la presidencia nueva. O sea, tengo que darle seguimiento, es mucho el desaseo y sobre todo la mala imagen sobre esta presidencia. Voy a darle seguimiento, le pido desde aquí, hago un llamado al delegado, al director del INAH. Hoy voy a tener comunicación con él, mañana, el lunes, viene el delegado de la fiscalía para instalar. En fin, tengo mucho trabajo. Voy a convocar también al tema de plateros de Fresnillo, que ya vamos a darle seguimiento. Hay mucho por hacer, entonces no hay tiempo que perder, vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a seguir trabajando. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.